Jueves 1 de junio es el centésimo quincuagésimo segundo día, faltan 213 días para terminar este 2023. 813 se desarrolla la Batalla de Mérida. En 1863 se pone en funcionamiento en Caracas el primer gasómetro de Venezuela. En 1925 nace en el latillo la educadora Dilia Díaz Cisneros. En 1954 se aprueba el presupuesto para construir el teleférico El Ávila y el Hotel Humboldt. En 1957 nace en Caracas el pianista Carlos Duarte. En 1960 nace en Anzuategui la cantante Antonieta. Y en 1962 nace en Caracas el actor y humorista Wilmer Ramírez. En 1980 se inician oficialmente las transmisiones a color de la televisión venezolana. En 1981 nace en Puerto Cabello el grande liga Carlos Zambrano. En 1986 nace en Caracas nuestra Miss Venezuela 2007 y Miss Universo 2008 Dayana Mendoza. En 2012 Johan Santana se convierte en el cuarto pitcher venezolano con un no hit no run en las grandes ligas. En muchos países se celebra el Día Mundial de los Arrecifes, proclamado por la ONU y la FAO el Día Mundial de la Leche. Es el Día Mundial de las Madres y los Padres. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.